Yo vengo porque mi gusto y tanoma La casa mía es tu casa y tanoma La casa tuya es mi casa y tanoma La tierra nos pertenece y tanoma Y no hay frontera que valga y tanoma Su madre fue Benedicto y tanoma Y caitro nació en Cañete y tanoma Su madre fue Benedicto y tanoma Y caitro nació en Cañete y tanoma Oita no más Oita no más Oita no más ¡Hah! 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 Hah! 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 Hah!